Y este miércoles el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Zodi, nos habla sobre la justicia laboral itinerante. Esto en la nota judicial. Muy buenas tardes, Marisol. Un saludo para usted y su auditorio. El Poder Judicial del Estado de México vuelve a ser pionero en el país con la puesta en marcha del Tribunal Laboral Itinerante que acudirá en apoyo a los distritos judiciales con mayor carga laboral con competencia para resolver conflictos obrero patronales. Así, en favor de la paz social y para acercar la justicia a las y los mexiquenses, dicho juzgado sobre ruedas, insisto, único a nivel nacional, no solamente recibe escritos de demanda en su oficialía de partes para resolver asuntos laborales de cualquier naturaleza, sino que también en ese espacio se pueden desahogar audiencias. Este innovador modelo de justicia optimiza recursos materiales y humanos, pues evita el traslado de las partes a los tribunales laborales que se encuentran en Cautitlán, Iscali, Catepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Teotihuacán, Texcoco, Tlanepante y Xonacatlán, y también será auxiliar de estos órganos jurisdiccionales. Como parte de su primer punto de operaciones, el Tribunal Itinerante asistió a la Plaza Municipal de Naucalpan, donde estuvo hasta el pasado 12 de abril. Con esta acción, el Poder Judicial del Estado de México trabaja en el fortalecimiento, la modernización, el acceso y la celeridad en la resolución de los conflictos obrero-patronales, lo que sin duda implica un gran progreso en la tutela de los derechos obrero-patronales. Además, inició funciones el tercer tribunal en materia laboral, ubicado en Cautitlán, Iscali, en el más moderno edificio de juzgados recientemente inaugurado por el Poder Judicial. Dirimir los conflictos obrero-patronales y entre empleados y empleadores es la función de estos órganos jurisdiccionales especializados que han atendido desde su creación en noviembre de 2020 29 mil 781 asuntos. De estos, más de la mitad se han resuelto por conciliación intrajudicial. Asumir esta responsabilidad requirió de mucha preparación por parte de quienes se desempeñan como jueces, secretarios y actuarios especializados. Como parte del proyecto de implementación, se desarrolló un programa de actividades académicas y de profesionalización en la Escuela Judicial del Estado de México. A tres años de la implementación de la reforma laboral en nuestra entidad, considerada la más importante de los últimos 100 años en la República, destacan acciones como la implementación del expediente laboral electrónico, cero huelgas estalladas asegurando la paz laboral en nuestro estado, exitosa coordinación con las instancias laborales de la entidad y la federación. Los procesos laborales se han agilizado, pues algunas se tramitan totalmente en línea, como es el caso de la designación de beneficiarios. Notificadores y ejecutores se han homologado a la categoría de actuarios, lo que permite optimizar funciones y reducir tiempos de emplazamiento. La materia laboral está certificada en procesos de calidad y en seguridad de la información y protección de datos personales. A tres años mantenemos el compromiso con la justicia laboral, que fomenta un estado de derecho sólido, creación de empleos y bienestar social. Muchas gracias, Marisol, por su atención.